Música 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 Lo que implica esta inversión para mejorar todo este tramo ideal que realmente ya necesitaba de una ampliación Esta es la ruta con más tráfico en el Paraguay Bueno, con esto realmente vamos a generar un alivio a todo este tráfico que tiene esta ruta que ya necesitaba de esta ampliación Quiero felicitar acá el consorcio que está con nosotros Que nos puede explicar un poco lo que implica esta obra, cuánto se invirtió en este tramo Este es el famoso conocido como el tramo San José Ñu Desde San José a Coronel Oviedo Y bueno, desde hoy queda limitada para todos nuestros compatriotas que transitan por esta ruta Desde hoy ya pueden disfrutar Cristian Sandoval del consorcio Ruta del Este Un buen día para hoy Esta es una obra hecha por paraguayos de general Se invirtieron 160 mil millones de guaraníes en este tramo Estaba previsto para 15 meses, lo sacamos 14 meses y medio Tuvimos excelentes condiciones en el tiempo, Dios nos acompañó Construimos tres retornos para que la gente pueda girar sin problema Colocamos iluminación El Ministerio de la Pública en una aceptada medida cambió el sistema de especialización Y ahora tiene todo taja reflectante Por la noche usted podrá ver Cuando sea blanco usted puede circular y cuando sea rojo no circule Eso es una cosa muy importante Iluminación, hemos mejorado toda la carpeta rodada Tendremos mantenimiento, pusimos barreras de contención Hemos hecho todo lo posible para mejorar la seguridad de todos los usuarios Estamos recorriendo la duplicación de la Ruta 2 Desde San José a Coronel Oviedo En este momento se está habilitando duplicación acá de la Ruta 2 Un sueño largamente acariciado Una obra de gran envergadura para la logística de nuestro país Ya pensando en las fiestas, fin de año Para la seguridad y confort de todos los que transitan Muchos saludos y que disfruten de esta nueva ruta Gracias por ver el video